Adelante tenéis silla, que lo digo por si queréis sentar aquí delante. Adelante tenéis silla. Este acto está enmarcado dentro de las jornadas de memoria histórica que estamos realizando. Es el primer acto que hacemos dentro de la programación de este año 2022. Y dentro de esta jornada tratamos de reivindicar las diferentes secciones, aspectos, como los llamamos, de la recuperación de la memoria histórica en pasado y en presente. Aquí comentamos este acto sobre la tan silenciada transición. Me parece que sabemos mucho de la transición, esa imagen idílica que nos han dado de una transición, modélica, pacífica. Lo cual no es una realidad. Se han estado ocultando toda una serie de aspectos políticamente no correctos. Y entre ellos la guerra sucia, que es parte del Estado, del terrorismo de Estado, que se produjo. Y precisamente la charla de hoy va a tratar de ese tema, ese terrorismo de Estado, esa guerra sucia que hubo en la transición. Y bueno, pocos periodistas se atrevieron a la transición de esto y dar gracias, entre ellos, pues aquí Rafael ha sido uno de los periodistas, ya que en los años 80 ya estaba sacando a la luz todos estos tres manejes de los sótanos del Estado. Y empezamos este ciclo de memoria histórica con este tema. Ahora, el compañero Andrés lo presentará, Rafa, no me quiero extender mucho. Y también quiero recordar, ya volveremos el próximo sábado, el día 4 de febrero, en La Lonja, tenemos la presentación de un libro, que ha salido hace poco, un libro de investigación sobre otros de los grandes desconocidos, los guerrilleros, la guerrilla, en este caso la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. En este trabajo nos encontramos con un guerrillero oriolano, un desconocido guerrillero oriolano, Francisco Masaguado, y el historiador, que es este libro que se va a presentar, y el historiador ha sacado muchos datos sobre esta persona en sí. Entonces, no fue un simple guerrillero, fue uno de los cuadros, un jefe político de la guerrillera de Levante y Aragón, durante 1947 a 1950, y es un personaje, pues, muy... Bueno, de esos héroes de conocidos, ¿no? Fue piloto en la aviación, durante la guerra civil, se refugia en Francia, es detenido en Francia, o sea, en Francia, perdón, en Marruecos, es detenido en Marruecos, luego pasa, se escapa, pasa a la clandestinidad hasta la Francia, y de Francia viene a ocupar la responsabilidad política del movimiento de Rillero, en lo que es el Levante y Aragón. Y un personaje muy desconocido, que de hecho él en el 51 desaparece y no se sabe ya absolutamente nada de él. No consta ni los archivos de la Guardia Civil, como que fue... porque, vamos, si lo hubiese capturado la Guardia Civil y lo ejecutado, ellos enseguida, para ponerse la medalla, lo hubiesen dicho, ¿no? Pero es el jefe político que desaparece y es un personaje que incluso aquí en Olimuela hemos tratado de indagar con la familia y tal, vivimos con alguna familia, pero no quería saber nada, ¿no? Por si había datos del tema. Pero bueno, os animo a que el viernes día 4 en La Lonja, en La Lonja Municipal, haremos la presentación de este interesante libro. Y bueno, y ya paso la palabra a Andreu para que haga la presentación de... Bueno, buenos días, muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia y como siempre al Ateneo Sociocultural Vientos del Pueblo por la gran labor que desarrolla de propaganda, de agitación, de cultura, que todo eso está profundamente interrelacionado. Yo os voy a presentar a Rafa Gómez Parra. Yo a Rafa Gómez Parra, a lo mejor no se acuerda, lo conocí en 1979. Trabajabas en Informaciones, en esa época, en el periódico Informaciones. Y yo estaba en la Facultad de Periodismo y nos habían dado tu referencia para organizar unas charlas en la Facultad sobre la realidad de la prensa, los datos de la prensa, todas estas cuestiones. Y aquí te vi en esa jornada. Y fui con Alfredo, Alfredo Grimaldos, al que luego fuiste uno de los mentores de su carrera profesional. Alfredo Grimaldos ha sido, entre otras tareas y libros, el autor de La Sombra de Fan con la Transición, el autor de La Cía en España, y ha sido director del otro país de este mundo, que es lo que tenéis por ahí, yo he traído también algunos ejemplares. Y falleció el 4 de diciembre del 2020. Le hicimos un homenaje, este 4 de diciembre, el aniversario, y reeditamos un libro que habíamos escrito con 20 años, Alfredo Grimaldos y yo, contra el Pacto de la Mucloa, algunas respuestas de la clase obrera. Es una relación de conflictos contra el Pacto de la Mucloa, el primer gran pacto social de la transición, no solo pacto político, sino pacto social que significó una erosión importante en la capacidad adquisitiva de los trabajadores, aplicada además con carácter retortivo y firmado por todo el agua parlamentaria, que fue involucrado en las condiciones. Yo creo que la política de transiciones, de pactos, de detrimento, de los derechos de los trabajadores, no viene de ahora, tiene una larga historia, que en el periodo político actual, yo creo que arranca contra los pactos de la Mucloa, en los pactos de la Mucloa. Bueno, escribo este libro, es un libro, bueno, pues escrito con 20 años, cuando nos creíamos que sabíamos muchas cosas, y sabíamos bastante menos de lo que pensábamos, pero bueno, que en todo caso sí que marca una posición contraria al pacto social, y una relación de conflictos de los trabajadores que lo rechazaron, lo rechazaron con movilizaciones, con cuerdas. Bueno, aquí hemos traído 10 ejemplares y se puede vender, porque como ha sido una redicción al hilo del recuerdo de Alfredo, se vende a 5 euros. Y ahora volvamos con Rafa. Rafa, pues, tiene una carrera periodística en todos los tipos de medios, es decir, porque evidentemente del otro país de este mundo, del que soy redactor jefe y con las federas, han junto a dirección. Así se te lo mide, pero bueno, los nombres en el mundo del staff periodístico, pues hay que colocarlos en su postabilidad. Rafa, pues ya de hecho trabajó en informaciones, hasta que el Banco de Santander decidió apostar por el país y se agarró en informaciones. Esta es una tónica que nos explicará muchas cosas en los movimientos dentro de los medios de comunicación. Ha sido Lizaño, periodista de interview, en la época en que interview, pues bueno, acabó siendo, pues eso, lo que fue, acabó siendo, digamos, una cueva de dimes y diretes, de chisme, de prensa rosa, tal. Pero bueno, una época, con los directores Ignacio Fontes, Antonio Álvarez Solís, en que junto con determinadas cuestiones había un periodismo de investigación, un periodismo, dentro de ese contexto, no lo publicó en interview, lo publicó, se publicó aparte, hay un dossier sobre el GAL, en la época en que aún no se hablaba del GAL, que bueno, es que era bastante complicado hablar de estas cuestiones. Tan complicado era que Rafa fue detenido dos veces y le aplicaron la ley antiterrorista por escribir estas cosas que hoy os van a repartir. Bueno, y luego ha tenido una carrera también en medios, digamos, es decir, él vivía, sacaba su modus vivendi de interview, pero paralelamente desarrollaba trabajos en área crítica, donde evidentemente no percibía nada, la revista que también cerró la policía con el devenir del tiempo, y ha participado también en un tipo de actualidad, ha escrito sin número de medios. Creo que además incluso que estuviste una vez en televisión, en el programa de Navarro, cruzamos el Mississippi. Bueno, quiero decir que conoce con el segundo de la prensa en todo su amplio espectro. Y nos va a hablar de la guerra sucia en la transición franquista, que no solo fue la guerra sucia de las acciones de la otra derecha o de la policía, en manifestaciones o en atentados que organizaba la propia policía, sino en la dinámica de transacciones, de pactos, de renuncias y de clavidicaciones que permitieron la perpetuación o el aciclamiento del régimen franquista. Pero bueno, esto ya lo dice Rafa. Vale. Bueno, me escucháis bien, ¿no? Yo no... Creo que ha hablado en tu... Ah, bueno, si ha hablado. Sí, no... Digo, sí, no utilizo esto, pero vamos, prefiero... No sé si esto estorba o no. No, no. Vale. Bueno, yo... Una de las cuestiones que... En mi trabajo profesional junto a otros compañeros periodistas y tal y cual iniciamos en su momento fue el tema de la guerra sucia, ¿no? Es decir, nosotros desde... Desde mucho antes de que la prensa, digamos, convencional o capitalista, por decirlo de alguna manera, empezase a sacar estos temas de la guerra sucia y los sacaron fundamentalmente porque hubo una pelea, había una pelea entre el PP y el PSOE y aunque Fraga apoyaba, por ejemplo, el Ogal y tal y cual, pues Pedro Jota, que era del mundo, le convenció que para echar a Felipe González de la Moncloa, pues había que sacarle este tema del Gal porque era lo más grave que había. Si no, seguramente hubiésemos tenido que seguir sacando el tema de la guerra sucia en afletos o en opúsculos o en folletos como lo estuvimos haciendo durante muchos años. Hemos traído un ejemplo para que se vea mucho antes de que lo sacasen. Es decir, nosotros ya teníamos noticias, teníamos noticias, pero no nos dejaban publicarlo. Y entonces había un grupo de periodistas que nos dedicábamos a que por las noches o por el día que teníamos libre, pues editábamos otro tipo de revistas o otro tipo de folletos que luego se repartían muy profusamente porque era una información importante, interesante y contábamos incluso con imprentas porque entonces aunque había empezado la transición todavía te metían a la cárcel o todavía te detenían por sacar este tipo de folletos. Incluso muchas veces utilizando la legalidad, es decir, diciendo que el folleto no tenía SBN o que no tenía el registro debido o el burocrático, etcétera, etcétera y tenías que contar con imprentas que te facilitaban el trabajo, es decir, tenías que trabajar por la noche en la imprenta para sacarlo, etcétera. Bueno, quiero decir con todo esto que la guerra sucia lo que conocemos es muy poquito. Es decir, a pesar de que luego efectivamente la presa convencional empezó a sacar estos temas por estos motivos de peleas entre ellos, y gracias a eso hemos conocido incluso más cosas, la guerra sucia fue mucho más extensa de lo que incluso nosotros hemos podido investigar. Decía hace poco Martín Villa cuando le han procesado y luego le han quitado el procesamiento en la Argentina, que es donde ha habido que ir para denunciar los crímenes de franquismo, que no hubo un plan sistemático digamos de terrorismo de Estado. Pero la realidad es que ocurrió todo lo contrario. es decir, sí que hubo un plan muy elaborado, muy elaborado por parte y además muy elaborado y muy entrenado, es decir, muy llevado porque digamos que lo llevaron a cabo eran los mismos el mismo aparato de Estado, el mismo aparato de Estado, los mismos policías, los mismos guardias civiles, los mismos jefes militares que durante la última época del franquismo ya lo fueron aplicando. Es decir, que fue una cosa rodada. Hay que tener en cuenta fundamentalmente que si el aparato de Estado digamos franquista sobrevivió a la transición, es decir, lo que hubo fue una una reforma del franquismo, es decir, la transición es el franquismo reformado, es decir, se reformó a sí mismo con sus propios planes, invitó a la izquierda efectivamente a participar, la izquierda aceptó, digamos, la izquierda que entonces estaba el PC y el PSOE y lo que se hicieron fue transigir digamos en que todo sea para el Estado sobre todo el represivo funcionase digamos que se sobre la misma rueda que iba antes antes de la muerte, antes de la muerte. Bien, entonces, este plan consistió fundamentalmente en en de esta manera el subjetivo era uno específicamente acabar con toda oposición hubiese en todos los sectores de la población a la transición política, es decir, a que todo el mundo tuviese que aceptar eso y que no hubiese ninguna nada nada suficientemente grande nada importante que se opusiera a eso. Es decir, lo principal fueron aquellos grupos o aquellos partidos que se opusieron, es decir, esos fueron los enemigos fundamentales y a eso se los denominó inmediatamente terroristas para efectivamente justificar eso. Tener en cuenta, por ejemplo, que la Brigada Político-Social, por ejemplo, el Bieleniño, el Ponesa, etcétera, etcétera, siguió funcionando hasta que se jubilaron prácticamente, hasta que se fueron jubilando hasta el año más o menos el año 84, 85, ¿no? Que la que la que la que la que la los juzgados políticos los juzgados eh terrorismo de Estado de una manera se convirtieron en la audiencia nacional. Por ejemplo, a mí me procesaron por escribir un artículo diciendo que la audiencia nacional era la continuidad de los de los de los de los juzgados políticos sociales, es decir, y te juzgaban entonces, te castigaban y te estaban castigando. Todo eso formaba parte, por eso digo que no solamente fueron los partidos políticos, sino que cada una de las instituciones o cada uno de los apartados ciudadanos que intentaron digamos no solamente oponerse, sino simplemente criticar a cómo se estaba llevando la transición y a denunciar fundamentalmente de que la transición no era una transición real, sino que era una simple reforma del franquismo, pues había que acabar con ello. Yo, yo en esta en esta cuestión dice que eh decía Martín Ville, decía, no, es que nosotros solo hicimos digamos un esfuerzo o un plan para acabar con los grupos terroristas, sobre todo con ETA y Graff. Bueno, la realidad es que todos los estamentos digamos de la antifranquista que supusieron la transición y al borrado de los crimes de la dictadura, esto también fue importante con la famosa amnistía, fueron ejemplos de una violencia sistemática, ¿no? y generalizada que abarcó desde el movimiento obrero fundamentalmente hasta los partidos políticos más rebeldes pasando por jueces militares, periodistas, médicos, ciudadanos en general que se negaban a aceptar la transición diseñada y realizada desde el propio aparato del Estado franquista. Por ejemplo, los fusilamientos de los cinco antifascistas del FRAB y DET al 27 de septiembre del 75 fueron la primera prueba de que el régimen no iba a permitir que nadie, que ningún cambio no estuviera dirigido por ellos mismos. Ten en cuenta que cuando ocurren los fusilamientos del 27 de septiembre todavía con Franco vivo, es decir, ya los franquistas ponen a prueba tanto al PSOE como al TC de Santiago Carrillo a ver qué es lo que hacen. Por ejemplo, Santiago Carrillo ordena a sus abogados que no intervengan en el tema del procesamiento del 13 de septiembre. O sea, les van poniendo pruebas de ver cómo reaccionan ellos y, en cambio, enfocan, digamos, toda su represión sobre aquellos que se han negado a aceptar la transición. Esto es importante porque que se vea que la transición es una continuidad, digamos, de los últimos años del franquismo. La propia Junta Democrática que forma Carrillo en el año 74, pues, que en principio no aceptaba, por ejemplo, al rey Pelele, como decía el propio Carrillo en su momento, inmediatamente va cambiando la situación y cuando van hablando con ellos, Martín Villa, por ejemplo, es el interlocutor directo de Carrillo y entonces van hablando y van viendo hasta qué punto los otros están dispuestos a aceptar la transición que están proponiendo ellos, no la que propone la oposición. Y en esta cuestión es, cuando yo fusilo a cinco personas, que se arma un follón enorme en todo el mundo, porque efectivamente se está viendo la cara del franquismo, pues, inmediatamente tú te das cuenta que, tanto el PSOE, que ya entonces estaba ya en el Tengo Tal, entrando, digamos, en esos momentos o el propio Carrillo, ¿cuál es su actitud? Y su actitud era ya meliflua, es decir, distinta, por ejemplo, a la que habían tenido los abogados del PSOE que estuvieron en el proceso de Burgos en el año 68, es decir, que ya del año 68 y al año 75 ya estaban cambiando y estaban viendo y estaban llegando a acuerdos, digamos, con los franquistas. Ya en la preparación de la transición recién muerto Franco el entonces ministro del Interior Fraga, es decir, esto es importante, dijo aquello que la famosa fase de la calle es mía, es decir, cuando se puso el ministro del Interior dijo la calle es mía. Esto iba fundamentalmente contra dos movimientos claves, que era el movimiento obrero, que entonces estaba organizando la mayor huelga general que ha habido casi general en España fue en enero y febrero del año 76, es decir, fue un momento también clave que fue lo que motivó también el que finalmente llegasen a acuerdos y gracias a eso los, digamos, el PSOE y el PP pudieron llegar a acuerdos más importantes. Y entonces, con esto de la calle es mía, lo que se intentaba era justificar la procesión y la detención sistemática por parte de la Brigada Político-Social que dirigía entonces Conesa y Bile Niño de los manifestantes atlifraquistas. Las detenciones se acumulaban y había que amedrentar digamos a los ciudadanos y se llevó al asesinato directo por parte de policías y guardias civiles como en el Corredor entre otros muchos, por ejemplo, se pueden poner en muchos templos, pero en los casos de Ángel Almazán o de María Jesús Nájera en Madrid, es decir, fueron indirectamente a las manifestaciones fundamentalmente que entonces se hacían en favor de la justicia política, por ejemplo, o de la salida de los presos porque se estaban atropellando los presos. hay que tener en cuenta que estos presos no eran solamente digamos de partidos políticos, es que había muchos movimientos ciudadanos, había muy, por ejemplo, hubo un paro general en Parla, por ejemplo, en un pueblo de Madrid porque no tenían agua, es decir, los vecinos, bueno, pues detuvieron como a 20 chavales, es decir, y los metieron en la DGS, etcétera. Es decir, mataron a un chido de 14 años. Es decir, te quiero decir que en todo esto el plan era generalizado, no era solamente contra los partidos o contra, como decían ellos, contra los grupos armados, no, era sobre todo un plan de amedrentar, de aterrorizar, de hacer que nadie quisiera, pudiera protestar. Entonces, el movimiento obrero fue uno de los grandes objetivos de este plan sistemático de terrorismo que había comenzado, había comenzado antes, por eso estoy diciendo que es una continuidad todo, el 13 de septiembre del 71 con el asesinato del obrero Pedro Patiño, por ejemplo, en la huelga de la construcción de Madrid. Es decir, cuando en el año 71 se hace una huelga importante de la construcción de Madrid, mataron a un obrero, bueno, ya otros le hieren, etcétera, etcétera, y se trata de amedrentar fundamentalmente para hacer eso. Y luego, después de la construcción de Madrid, sigue, por ejemplo, la huelga de estilleros de Ferrol, donde efectivamente matan a dos obrero más. Es decir, y luego viene efectivamente en Ferrol con un amador rey, por ejemplo, y Daniel Niebla. Y luego, todo esto acaba en un intento de matanza masiva, fue casi una matanza masiva de los obreros alabeses entre el marzo del 76. Es decir, todo esto fue una continuidad, es decir, una continuidad que venía de la época de Franco y que siguió como Manuel Fraga, que teóricamente es uno de los grandes padres de la constitución del 78, ¿no? Y dice, entonces, el ministro del interior era entonces Manuel Fraga, ¿no? Y Martín llevaba ministros de su historia pero a ninguno de los dos se le reclamó nunca que pagaran por sus respectivas responsabilidades criminales. De hecho, Fraga fue uno de los padres de la constitución, 78. Ya en la preparación de la transición los participantes y los dirigentes de huelgas fueron objeto sistemático de terror del estado de la policía y de los propios empresarios. Al mismo tiempo que se criminalizaba, esto es muy importante, que sigue hoy, vigente, y nadie lo ha cambiado, la criminalización de los piquetes de huelga. Los piquetes de huelga es un tema fundamentalísimo de cualquier huelga. Es decir, no se puede hacer una huelga general, no se puede hacer una huelga en una fábrica grande si no hay piquetes de huelga. Es decir, esto, por ejemplo, en Francia son legales, por ejemplo, y en otros países supongo europeos, pero, es decir, a ningún obrero, a ningún sindicato francés, por ejemplo, se le ocurre hacer una huelga en Francia sin poner piquetes, es decir, sin impedir que se pueda ir a trabajar, porque si no, efectivamente, los empresarios controlan la situación. Este tema sigue vigente, es decir, hay mucho, a muchas veces se ha pedido que se quite la criminalización, que se hace el piquete de huelga, y nunca se ha conseguido, ni siquiera la última reforma laboral se ha tocado ese tema. Y se despedía, o sea, no solamente se criminalizaban los periodos de huelga, sino que se despedían los más rebeldes y se cometían crímenes de obreros, como le ocurrió, por ejemplo, a José Cabani, por ejemplo, en Chilebella, aquí en Vilencia, en enero del 77, a Miguel Basanta en Zaragoza, a Martín Escogía en la construcción de Cartagena, en febrero del mismo año, y en 1976, con esta huelga general que digo que yo creo que ha sido lo más importante que ha habido en España en un momento dado, se llevó a la militarización de los servicios públicos, es decir, esto ya es el colmo de la situación, es decir, cuando ya no puedo sostener que no hay una huelga, porque primero decían que la huelga era de 10, de 20, de 30, tal, que no era muy importante, pues acaba mi tele. Y encontraron los militares a conducir el metro y, por ejemplo, a llevar corredos, etcétera, etcétera. Esto fue, digamos, la preparación, la preparación de las negociaciones con la izquierda y la preparación de la transición. Por eso digo que no es, no era una situación nueva el polmo de la transición. En 76 llegó a la administración del metro y Correo para parar a los trabajadores y que entonces estos trabajadores ya se negaban a seguir las consignas de San Diego Carrillo en el PTO, de Marcelino Camacho y en Comisión de Troperera, que era entonces que ellos ya intentaban parar este tipo de huelga. Hubo partidos, había partidos, por ejemplo, la huelga de la construcción de Pamplona pues la llevaba más la ORT o incluso los carlistas y por ejemplo yo entonces estaba en Comisión Sobrera, en la dirección de Comisión Sobrera y a mí me decía me decía los dirigentes del PC cuando iba a llevar, por ejemplo, yo era uno de los encarados de llevar las ayudas que recogíamos en Comisión Sobrera de Madrid pues para la huelga general en Pamplona pues me decían que tenía que dar solo al PC de Pamplona y yo era del PC entonces o era de Luis Sobrera y yo decía pero si la huelga no la llevamos nosotros y me decían no, no, es que la llevamos a través de radio España Independiente era ya una broma es decir, ellas estaban ya mintiéndonos descaradamente para que en fin conformáramos otro tipo para dirigir ellos dirigir ellos el que no se hiciera la huelga es decir, en todo este proceso por eso digo que era por un lado es el terrorismo Estado y por otro era la rendición digamos de la parte contraria el intento de que la gente tuviera de acuerdo con la transición eso era lo fundamental para la preparación el Estado franquista y su continuación y su continuación en la transición esto fue digamos lo bueno para acabar con un poco con movimiento obrero efectivamente todo este proceso todo este proceso de criminalización de los tiquetes de la huelga criminalización de la huelga criminalización de la defensa de los trabajadores cuando se cerraban las fábricas o cuando se enfrentaban a la policía pues todo este proceso acaba ya con Felipe González con la famosa reconversión industrial la reconversión industrial ha sido uno de los golpes más duros que se ha dado tanto a la industria española como al movimiento obrero teniendo en cuenta que lo que se hace es cerrar fundamentalmente casi todas las fábricas que había en la industria pesada primero porque Europa ya exigía que España quitase su industria para poder ellos luego las Siemens y el otro vendernos los trenes y vendernos todas las cosas que aquí ya no se pudieran hacer esas cosas los altos hornos etc. los astilleros y claro ahí es donde estaba lo mejor lo más duro como la mina de Asturias lo más y lo más florido digamos lo mejor del movimiento obrero por eso digo que todo el tema de criminalización de acabar con el movimiento obrero tiene su cuota fundamental y es el colofón de todo eso en el final de la de la del final de la reconversión industrial que hace eso hay que tener en cuenta que en aquella época y no se contó en su momento aunque nosotros lo contamos en algunos artículos algunos reportajes que pudimos sacar la cantidad de suicidios que hubo de obreros es decir ten en cuenta que hubo gente que había trabajado toda su vida toda su vida en el mantos hornos por ejemplo de mi calle y que de la noche a la mañana se encontraba en la calle sin nada que hacer es decir a lo mejor le daban la tensión pero era arrancarle su vida que no tenía ya nada que hacer y hubo cantidad de suicidios fundamentalmente que se o sepultaron para no efectivamente que no se demostrase el efecto digamos social que tuvo la reconversión industrial ese fue uno de los aspectos fundamentales de esta guerra sucia por eso digo porque esta guerra sucia es sistemática sino que para para digamos completar eso el siguiente paso fue utilizar a pistoleros directamente la guerra sucia entra en un inicio de momento cuando ellos ven que ya metidos en la transición y con los pactos de la Moncloa y con esto esta cosa ya se les iba agotando la capacidad que tenían de controlar a la gente entonces pasan a una segunda fase que digamos durante la época el tiempo no habían necesitado porque eran ellos mismos entonces aquí se trata de utilizar ya pistoleros que provienen fundamentalmente de la extrema derecha que eran ellos mismos o bien de carcenarios que fueron contratando a lo largo del tiempo en esta en esta actuación el caso más evidente el primer caso que se que nosotros conocemos pero que seguramente hubo otros casos cuando nosotros decimos conocemos la realidad conocemos seguramente un 10% un 20% de la realidad porque es muy difícil a no ser que alguien hable a que alguien cuente es muy difícil llegar a eso el primer caso que conocimos porque lo pillaron en fragante fue el caso del argentino por ejemplo Jorge Fesasqui que asesinó al joven Arturo Ruiz en Madrid el 23 de enero justo un día antes de que otros pistoleros pues yo digo que fue una cosa extremática este va a una manifestación y mata Arturo Ruiz pudo matar a más gente luego se refugia en una comisaría pero es que al día siguiente es cuando entra que se refugia a más gente pero es que se refugia la palabra pero a más gente que se refugia